Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a The Walking Dead, esta vez la segunda temporada amigos. Aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Belrion. Muy bien aquí estamos, acordaos que nos encerraron en una especie de caseta de jardín, hemos logrado salir, tenemos que suturarnos la herida, no podemos esperar la verdad, o por lo menos yo no esperaría. Así que vamos a ver qué narices pasan. Vale, hemos salido de aquí, ¿vale? De la caseta y obtén una aguja oxigenada y algunas vendas. Ok. Tenemos que ver la forma de cómo, cómo entrar en la cabaña, ¿vale? Puedo abrir varias cosas. Ah. Ok. Está cerrado, ¿no? Vale, tendremos que ir a comprobar por dónde narices podemos colarnos. Es que, ¿cómo la pueden dejar sin curarla? O sea, ¿qué salvajada es esa? Dice, tenemos recursos limitados, pero es que mañana va a ser peor. Y ahí no llego, desde luego. Anda. ¿Y esto? ¿Y esto? Con eso es más fácil, ¿eh, Clementine? ¡Señor! ¡Uf! Más rollito. Vale, una vez aquí dentro, tengo ya como que más confianza, ¿no, amigos? Curioso. Vamos, Clementine. Bueno, pero ha servido, ha hecho su utilidad, ¿no? No se ha servido. Madre mía, ¿están ahí? No se ha servido. Bueno, Luke tiene más que decir, creo. ¿De dónde está Sara? Ella tiene el libro, no tiene que ser parte de esto. Tu acabo de ir en serio. ¿Qué? A los ninja, amigos Están discutiendo sobre nosotros, ¿no? Dice, alguien vendrá a buscarla, ¿no? O algo ¿Será por aquí? Ah, son sus nombres Digo un pato, ¿no? Doc Ah, se acuerda del niño Doc, claro Pues aquí no hay nada, ¿no? Aquí, amigos, no parece ser, ¿eh? Desde luego, el asunto Por aquí Por aquí tampoco, ¿no? Va a estar arriba, ¿verdad? El asunto Va a estar arriba, amigos No puedes pasar por aquí Por aquí Eso es Va a estar arriba seguro Sí, sí Va a estar arriba ¡Buah, qué putada! Amigos, qué putada Despacio Clementine Despacio Que hay otra puerta, ¿no? Puerta del dormitorio Puerta del baño ¿Estará en el baño, amigos? Las cosas estas En un botiquín En el baño O algo Aguja Bien, bien, bien Bueno, yo antes Le daría un poco Con un mechero A la punta, ahí Ahí no hay nada Nada, ¿no? Ahí no hay Absolutamente De nada Tienen que tener Medios Médicos En algún lugar Aquí en esto Ah, vale Ya lo hemos cogido, ¿no? Vamos a mirar Por las otras dos puertas ¡Lol! Vale, amigos Que nos pillan Ha faltado poquísimo Ha faltado nada No, no, no No deberías estar aquí. Hola, ¿puedes ayudarme? No debería hablar con ti. Mi papá no se sabe. ¿Por qué? ¿Qué hará? Me llame. ¿Qué hará cuando se llame? Se llame y dice que me está desesperado. Y luego me encanta y quiere que me sea segura. ¿Eso? Nada más? Sí, es lo peor. ¿Qué te pasó? Un perro me llame. Suena miedo. Espero que me llame. Puedo morir si no me cuidaré. ¿Sabes? Necesito algo para limpiarlo. Y algo para cubrirlo. Una bandera limpia. Mi papá dice que fuera de las banderas reales. Pero sé dónde conseguirlo limpiarlo. Eso es lo que se aplica. Te ayudaré. Gracias. Buen. Gracias. Soy Sara. Soy Clementine. Parece buena chica, ¿no? ¿Cierto? Podemos ser mejores amigos. No he conocido a otra chica de mi edad desde hace mucho tiempo. Es difícil ser la única chica, ¿sabes? No. Rebeca está bien, pero ella es vieja. Y eso es. Y si su bebé es una chica, será siempre antes de que ella es vieja suficiente para ser mi amigo. Y luego seré super puro. Sí. Nosotros somos amigos. ¿Promise? Es importante. Los amigos tienen que confiar a los demás, no importa lo que. ¿Promise o no? Yo prometo. Me también. Amigos. Gracias, mi papá. Voy a ver si puedo encontrar lo que mi papá usa cuando obtengo una chica. Dejame mirar alrededor. Creo que esto es todo. Eso va a funcionar. No lo puedes hacer aquí, pero alguien te encontrará. No te preocupes. No te preocupes. Gracias, Sara. Necesitamos vendas, ¿verdad? Sí. Trapos. A ver. Trapos. No. No, 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 no. No lo quiero coger. No. No. Ya estoy básicamente cotilleando. O sea, nada más. Vamos a intentar volver al cobertizo, ¿no? Ya tenemos todas las cosas, amigos Vamos a intentar volver al cobertizo Quiero bajar Eso es Despacito, despacito Vamos a entrar en la puerta Salimos por donde hemos entrado fuera Y volvemos al cobertizo A ver si es humanamente posible ¡Gracias! 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 Esto va a ser muy duro, amigos Dios Es que pedazo mordisco nos ha metido el perro Te va a doler Peor sería con alcohol Pero te va a doler Ok Ok, estoy bien Estoy bien Ahora la parte divertida Yo que tú Echaría más agua oxigenada Echaría hasta que dejara de dolerte medianamente Ahora lo que hay que hacer es coser Esto va a ser muy muy gracioso ¡Gracias! 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 Tienes que hacerlo Por lo menos otras tres veces Si Se va a acabar desmayando Venga, acaba ya Tienes que hacerlo Brutal, eh Brutal Literalmente brutal Yo le hubiera echado más agua así que nada A eso, pero bueno Madre mía, que nos come Madre mía Madre mía, ¿qué es lo que haces? 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 Madre mía ¿Qué va a pasar? Madre mía, ya no Exactly Madre mía, ¿qué es lo que nos haces? Madre mía, ¿qué es lo que haces? Madre mía en ti Madre mía no Madre mía God Madre mía subsistente Madre mía Madre mía No le contesta, claro, está toda enfadada. No me extraña, eh. Vale, a ver si nos cura. Alguien, alguien que realmente sepa. Amigos. Esto podría hurtar un poco. ¿Cómo se ve? Sus habilidades de sutura necesitan un poco de trabajo. Pero, en el contrario, digo que debería estar bien. Entonces, ¿no era una burra? Si era, el cerebro ya se quedó, y la temperatura se quedó en la caja. Quiero que no hubieras hecho lo que hiciste. ¿Qué significa? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. I'll give you the benefit of the doubt. But there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. You don't have to threaten me. Rebecca was worried you might be working with someone else, that your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Stay away from my daughter. Hey, uh, brought you some food if you're hungry. That's going to leave one hell of a scar. Better than losing it. You can say that again. Scars? They're way cooler than stones. What? Nothing. I just had a friend who lost his arm once. That's all. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. I didn't mean to be so harsh. I just... We had a bad experience once. We've all had bad experiences. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. And there was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. I do. Yeah. So, I think you've got a lot of time on your own. What's your plan? Maybe I could stay here for a little bit, if that's all right. I've got no problem with it. Do you think everyone else will be okay with it? Well, they'll just have to deal. Besides, it makes sense to let you heal and take some time to sort things out. At least for a little while. So, what happened to your parents, if you don't mind me asking? I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. They died. That's tough. I, uh, I lost my folks, too. Hey, I'm sorry. I, I shouldn't have asked. My parents went on vacation and loved me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them. But they were already dead. Well. Well, I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But, it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What, uh, what happened to him? I killed him. He got bitten, protecting me. And I had to kill him before he turned. Wow. I had to. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Okay, a couple fresh brookies for dinner. Mmm, wouldn't that be nice? Parece buena gente, ¿no, amigos? Parecen buenas personas, ¿no? Están un poco así, como se suele decir, resaliados. I wouldn't get comfortable if I were you. Luke invited me to stay. Good for him, but that's not how things work around here. We make decisions as a group, and you're wearing out your welcome. You've got what you came here for. Now go. I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, there's no bringing her back. Her bark is worse than her. What's her problem? She's got a lot on her mind lately. Bringing a baby into a world like this. Eso es cierto. Where are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. That's good. It's important nowadays. Nick was about your age. First time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle. He lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. Aw, that's sad. Hey! Why didn't you wait? You on us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grabbed the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gutshot me. And of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Cause you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sisters figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. No creo que te odie. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much. And he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line. Raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Nick! Jesus, Mary and Joseph. ¿Quién es toda esta gente? Está muerta aquí. O sea. Qué putada. Full of holes. ¿Quién crees que ha hecho esto? No estoy seguro todavía. Pero no es tu gana común de gana de gana. Eso es lo que sé. Pienso en eso. ¿Tú carver? ¿Qué haces? ¿Quién es carver? 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 A tenés ahí. Cuidado. Algunos de ellos pueden continuar. Se mueve. Este también está disparado. A través del cabeza. Sí. Vean el resto. Y busquen armas. We're running low. Hay más allá. Esto no era un rinky-dink piss-a-match. ¿Qué fue entonces? Fubauer. ¿Dónde vas? Necesitamos salir de aquí. Tengo que ver el resto. ¿Qué? ¿Por qué? Calm down and think about it, son. Calm down? We got to get out of here now. Jesus Christ, get a hold of yourself. Shouldn't we go get the others? Wish we could. But one of these folks might still be alive and they just might be inclined to tell us who did this. We got to do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're going to have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever going to give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You want to be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. I'd be more useful with a gun. I don't doubt it. At some point, you guys have to trust me. Hell, I trust you. But not everyone's at that point yet. Give them time. Look, just keep your head on straight. Same deal. You shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. I know. Good. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Well, but... What happened here? O sea, it's like here. What a lot of people have killed, right? O sea... What a lot of people have killed, friends. But you're right, Nick. This is not a lot of people. This is not a lot of people. No, I don't like anything. All this. O sea, what a lot of people have killed here. Because it's like... Who has killed all this people? Because they have killed all those people, right? Or they were zombies, right? Do I know you? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please. Tell me. Tell me. Please. Me da mucha pena, amigos. Pete! I'm fine. I'm fine. Just... Just lost my footing. Damn it. God damn it. I'm out of ammo. Come this way. Son of a bitch. Damn it. You get your asses over here, both of you. I'll cover you. We gotta get out of here. Get over here, god damn it. Shit! Pete! 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 No! Oh, my God. Pete! No! We have to go. ¿Puedes salvarlo? ¿Cómo te dejarás? ¿Qué vamos a hacer? Alguien está fuera. Alguien vino aquí buscando a ti. Un hombre. ¿Qué? ¿Dónde lo que su nombre era? We know damn well who it was. ¿Quién es él? Uno de los tajos que nos hicimos antes. ¿Qué va a hacer? No puedo seguir adelante. Creo que tenemos alrededor de cuatro y cinco días más para llegar a los montes. No estamos aquí para robar nadie. Solo relajarte y poner la arma, hombre. Pensé que te estés muerto. Vale, amigos. He tomado esa decisión porque he visto que a Pete... A mí me cae mejor Pete que Nick. Pero he visto que a Pete ya la habían herido, ¿no? La habían hecho daño. Digo, se ha convertido en un zombie. Y el otro chico está bien, ¿no? No sé, amigos. Lo he tomado, he tomado esa decisión por eso. ¿Hemos salvado a Krista? Mira, hemos opinado el resto de igual que la gente. ¿Hemos matado al perro? Más o menos la mitad de la gente han matado al perro. Yo sí, de luego. No me gusta verlo sufrir. Me está dando de entera, amigos. ¿Aceptaste las disculpas de Nick? La mitad de la gente también las aceptó, ¿vale? Pero más o menos la mitad, ¿eh? ¿Le diste esa agua al hombre muerto? Vale. La mayoría de la gente no se lo hubiera dado. Yo sí se la he dado. Me daban muchísima pena, amigos. ¿Ha salvado a Nick o a Pete? O a Pete. La mayoría de la gente ha salvado a Pete. Pero es que yo no lo he hecho debido a eso. Porque creo que ya la habían herido, ¿no? Se iba a convertir en un zombie, ¿no, amigos? Entonces he preferido ir a ayudar a Nick, amigos. Bueno, amigos. Así que nada. Ya sabéis. Muchas gracias a todos aquellos que habéis acompañado en el estreno. Que habéis visto mi vídeo después. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis, amigos. Si os ha gustado, un buen like, un me gusta. También os podéis suscribir a mi canal Belrion. Que es vuestro canal. Tanto en YouTube como en Twitter. Muy bien, amigos míos. Nos veremos en el siguiente capítulo de la segunda temporada de The Walking Dead.